... Quiero dejar claro que el intenso trabajo de esta semana, casi 10 días, ha sido para establecer un programa de gobierno para resolver los problemas reales de los canarios. Y eso ha sido el eje de este trabajo intenso de las dos comisiones y del presidente del Partido Popular y mío mismo, para establecer un programa de gobierno que de verdad dé respuesta a lo que los ciudadanos han pedido. Lo que sí hemos cerrado en el documento, digamos, son las áreas de gestión o de influencia dentro del programa de gestión. Por lo tanto, hasta que saben que el gobierno es un decreto, y ahora queda mucho trabajo por delante, era importante ponernos de acuerdo en qué íbamos a hacer y ahora el instrumento de cómo lo vamos a hacer, pues será fruto del trabajo del propio presidente del Partido Popular y el mío mismo, junto con las dos mesas negociadoras. Si puedo ir anticipando, pues que las áreas, por ejemplo, de economía, de hacienda, de turismo estarán en la órbita del Partido Popular, el área de sanidad, el área de bienestar social o de ordenación territorial, son más, pero vamos, no me acuerdo de memoria, pues estará en la órbita de Coalición Canaria. Pero yo creo que es importante remarcar lo que Manolo Domínguez y yo hemos dicho, y es, hay un programa de gobierno, hay un gobierno. Creo que los ciudadanos han castigado gobiernos de compartimentos estancos, donde nadie sabe lo que hace. La tarea por delante es importante y para eso tenemos que tener claro y estar de acuerdo en hacia dónde queremos llevar a Canarias, y eso es lo importante del acuerdo de hoy. El Partido Popular y Coalición Canaria tenemos una hoja de ruta de hacia dónde queremos llevar a los canarios. Dije que el Partido Popular venía para gobernar Canarias, para formar de manera activa parte del próximo gobierno, lo hemos conseguido y tengo que agradecérselo a todos y cada uno de los canarios que nos han brindado su apoyo, que nos han dado ese voto el pasado día 28 de mayo. Todavía no tenemos definido a quiénes son las personas, al menos yo no tengo libreta azul ni de ningún color que nos defina cuáles son los nombres de esos consejeros, consejeras, presidencia del Parlamento de Canarias. Es verdad que empieza todo el mundo a hacer quinielas. Estamos a la espera de los resultados del Lanzarote, poniendo nombres sobre la mesa, alguno acertará quién será, pero todavía, sin conformar el gobierno, me parece, por mi parte, una irresponsabilidad empezar a hablar de cuál va a ser ya la estructura del Parlamento de Canarias.